Música Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena Bien, ser divino, vamos a mezclar un poquito tus energías Quería decirte que en otros videos me olvidé cuando estuve grabando hace un ratito De decirlo del tema del sorteo que tengo en Instagram Me olvido, seres divinos, ustedes saben que yo esas cosas me olvido, la paso de largo Estoy haciendo sorteos en Instagram, te dejo siempre el enlace en descripción Sorteos de una lectura conmigo, una por mes, ser divinos Sé que es poquito, pero es lo que hay, así que vamos a por ello, como dicen en España Vamos a por ello Lo único es que ustedes tienen que fijarse que yo pongo un post donde dice sorteo del mes O sorteo en una lectura conmigo De, por ejemplo, de enero, de diciembre, de febrero, de mayo, junio, del mes que sea Y en ese post ustedes pongan su nombre Que yo después lo paso por un programa de sorteos de Instagram Y aleatoriamente sale uno por mes Luego les paso, les paso por la comunidad, etcétera, etcétera Para que uno de ustedes ya esté conmigo La primera ganadora fue una chilena, les cuento La segunda fue una argentina Y así sucesivamente no me acuerdo Muy bien, seres divinos ¿Qué más tengo para contarles? Bueno, me olvidé La campana para los nuevos, ya saben Para los nuevos, para los que ya están en el canal, ya lo saben Yo sé que les molesta que les repita Pero bueno, hay mucha gente, gracias a Dios Que ingresa nuevamente al canal Que sea un nuevito Y se pueden asustar, seres divinos Vamos a ser empáticos con los demás Sí, se pueden asustar con ese ruido de la campana alocado Y de la pulsera de Clara del Oriente Y de toda esta locura nuestra Y la gente que no está acostumbrada Se puede asustar Entonces vamos a explicarles La campana es una energía de frecuencia muy alta Es una energía que junto con la pulsera de Clara del Oriente Sí, que es mi entidad que me asiste en el tarot Junto a Miguel del Oriente Clara del Oriente siempre pídanle amor y oro Ella habla de oro, ser divino Ella no habla de dinero, ni de pasta, ni de nada Se me movió el coso Bueno, ahí va bien Ella no habla de dinero Ella ni plata, ni money Ella habla de oro Es algo que aprendí con ella Porque ella me decía No sé qué del oro, no sé qué del oro Y yo no entendía de qué me estaba hablando Me tuvo que hacer una cuestión con este anillo Este anillo de oro que tengo Que es lo único de oro que tengo Que es de mi mamá Un día desapareció el anillo Y bueno, ahí es cuando empecé a entender Lo que ella me estaba hablando sobre el oro Así, literal Fue algo muy mágico Bueno Agradece en el momento de la campana Agradece en el momento del sonido De la frecuencia alta Agradece por lo bueno Y agradece por lo malo Así estés pasando por tu peor momento, ser divino Por tu experiencia más horrorosa del mundo Agradece Pero agradece desde el corazón Desde el amor Desde realmente Yo agradezco esta experiencia Porque sé Porque tengo la convicción Y la certeza absoluta Que salgo de esto No me voy a rendir Y esto me va a servir más adelante Para que sea una persona más fuerte Y quizá, por qué no Ayudar a otros en alguna cuestión Así que Esa es la actitud Todo cambia con respecto a la actitud Que tengas con respecto a los obstáculos Porque no es Hay unas personas que me comentan En el canal, ¿no? Que me dicen Sí, pero yo soy muy buena persona Siempre le hago bien a todo el mundo Y sin embargo la vida Me golpea y me golpea Pues la vida tiene derecho a golpearte Esa es la realidad Porque estamos en una dimensión de 3D De experiencias, pruebas y expiaciones No hay otra O sea, entonces La cualidad nuestra es Observar la vida desde el amor Y desde los golpes Aplaudimos Sonreímos Entonces la vida no Nos va a decir Ay, qué interesante Este ser divino Ya entendió todo Vamos a darle más suave Y vamos a bendecirlo más Es eso Es una energía Va Ahora sí Dejé de palabras Menos mal que yo dije Que iba a ser cortito el monólogo Es que a veces me gusta enseñarles cosas Y ustedes saben que el tiempo es oro Y no me da Va campana, seres divinos ¿Listo? Mensaje para mis seres divinos Por favor Va Cinco de bastos Madre mía ¿Qué está pasando? Opa, opa, opa Bueno, aquí alguien sí o sí Mira los colores de estas cartas Ser divino Mira los colores Pasiones, energía Movimiento Arriesgarse Salir adelante Tomar decisiones Reina de bastos Florecer Sea lo que sea que estás haciendo Pensando en este instante Oh, me gusta Es como que estás rompiendo Todos los esquemas De tu pasado Es como que estás Buscando apoyo También de otras personas No es que lo estés haciendo Tan solo o sola A pesar de estar el loco Pero estás confiando O intentando confiar En alguien más Me gusta porque esta carta Que generalmente es negativa Habla de incertidumbre Junto al loco Se vuelve muy positiva Me gustó Me gustó Me gustó Esta reina de bastos Wow, ya voy a preguntar ¿En qué andas, ser divino? Esta reina de bastos Puede hablar en muchas circunstancias Caballero de bastos Uh, aquí hay mucho movimiento Mucha actitud Mucho de mucho Muy bien Caballero de bastos La plenitud Y el mundo Esto se Hay algo Hay un mensaje O hay un movimiento Que tú estás Queriendo tomar Como un privilegio Es como una actitud Privilegio De un privilegio O tu presencia Es un privilegio O tú eres un regalo Un privilegio Para alguien Estar contigo Es un privilegio Me viene esa frase Ustedes lo aplican A la realidad De los que están preguntando Pero me dicen eso Que tu realidad Tu presencia Es un privilegio Hay algo que está llegando Muy lento O va a llegar lento Pero así como llega lento Con la carta del mundo Y la carta de Esta carta es Si no me equivoco Es una Es una No Ah, no me acuerdo La plenitud Ok Me hablan de dinero Estuvimos hablando del oro Con Clara del Oriente Me hablan de Que para algunos Está comenzando a llegar Una cuestión de dinero De money De oro Que va a terminar de Convencerte Para comenzar algo nuevo No sé Si te va a resonar Porque es algo muy 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 Así Muy grande No muy genérico Bueno La carta del diablo Madre mía Nunca había visto este diablo En este tarot Miren lo que es este diablo Seres divinos Hablando de oro Empieza a caerme El cosito del oro Hablando del oro Y hablando de lo que me están comentando Que hay algo En lo económico Que estás esperando Déjame decirte Que Estas cartas Las voy a tomar Pero para La carta del diablo Cuando venimos hablando De finanzas Es la mejor carta Que podemos tener Y recibir Es como Es como realmente Un privilegio Si estás esperando No sé Sea lo que sea En términos económicos Adelante Métele Porque Para algunos Va a ser algo nuevo Algo que está Que es arriesgado Que estás tomando Una decisión Que va lento Que vas a ver Que las cuestiones Van a ir lento Pero rápidamente La carta del diablo Es aquella carta Que materializa Todo Lo Que se manifiesta En términos de Materia Si Es la mejor carta Que te puede salir En temas de Economía Y finanzas La emperatriz Wow Miren esto Taro Que belleza Se llama El taro africano Se los voy a mostrar Para las personas Que me preguntan Mandala esotérica Ahí se los dejo Paren el video Y pueden buscarlo Si Taro africano Ah Yo lo amé Mandala Esotérica Punto com Punto br Punto brasil La emperatriz Bien Déjame ver La transformación La carta de la muerte Aquí tú estás corriendo Un riesgo O has corrido Un riesgo En tus días anteriores O en tus meses anteriores Pero un riesgo Que te lleva A transformar Tu vida completamente Es como que antes Por ejemplo Voy a poner hipótesis Si antes eras soltera Y ahora te vas a casar Antes Odiabas viajar Y ahora vives Encima de un avión Cosas así Muy diferentes Antes pensabas Que nunca ibas a volver A tu pueblo O a tu ciudad Por ejemplo Y ahora añoras Volver a tu ciudad Es cuestión De viaje Traslado De De abandonar Conflictos De antes Pero Desde el amor Desde la emperatriz Desde el empoderamiento Es una gran transformación La magia El mago Si eres divino Wow La emperatriz La muerte Y el mago Creo que tenemos Todos los arcanos mayores Aquí Caballero de oros Le estoy diciendo Que llega alguien O algo O un pretendiente O una pareja A una cuestión Que viene con muchos recursos Económicos Señores y señores Esta lectura Y dos de espadas Probablemente Con la carta del mundo Es como que Vas a dudar De tanta buena suerte Caballero de basto Si Vas a dudar De tanta buena suerte Porque Si Diez de basto Si Porque generalmente Tiendes Tienes la tendencia A decir No Pero si a mi Todo me va Muy pesado Muy lento Muy cansador Generalmente No tengo muy buena suerte Y vuelve a salir El rey de oro Y el emperador Que dice Que habla de El liderazgo En lo económico Muy bien No No te pongas Ser divino Si te hace Ilusión Un tema económico Si Volví a preguntar Mentalmente Y el sol Bajo el mazo Si Así que Confirmado No te pongas Con miedos O dudas O conflictos Internos Con respeto A esto que llega Ya te dije Que hay como Un paso Que vas a dar Que es un privilegio Que vas a tener También vas a estar Mucho contigo mismo Porque la carta De la transformación Acá me habla de eso Vas a estar mucho Vas a entender Que tu tiempo Vale oro Y también vas a entender Por este 5 de basto Este loco Que los conflictos De antes Tuvieron el porqué Y para qué Si Vas a entender Es que Es que Es que Es que ahora Ya te puedes Mirar como Desde una forma Amorosa Y más bonita Si Antes Probablemente No te mirabas De esa manera Hoy si Ya te miras De una manera Agradecida Digamos Así como yo Siempre les digo Si Mucho amor Ray de copas Mucho amor Hacia ti mismo O Hay alguien Que está llegando Hay alguien Que está llegando Con mucho amor Para apoyarte En algo Puede ser Familia Si puede Puede ser tu pareja Si Tengo muchos personajes Aquí Si Tengo la emperatriz El emperador El rey de copas El caballero de oro Tengo La reina de bastos Bueno Hay mucha gente Aquí Ya vamos a ir a preguntar Sobre tus personitas especiales Déjame decirte La emperatriz Y la Y la carta de la muerte Número Trece Y número Tres Es como que ahora Te dice Que es momento De vivir En coherencia Contigo misma Y de Vincularte Con personas Que te den Lo que tú Ya sabes Que mereces ¿Entiendes? Porque la emperatriz Se hace valer La emperatriz Es una energía Que da Mucho amor Mucho amor Aquí tengo una emperatriz Que está Abundante en amor Pero que Quiere las cosas Transformadas Ya no se conforma Con Con relaciones románticas Que sea un Peso Una carga pesada Si estás esperando Un mensaje De alguien Que está callado Callada Que estamos Como indeciso El mensaje llega Porque pregunté De qué se trata Este rey de copas Que es una cuestión De romance Hay un romance Que llega O que se comunica Si Eso va a depender De si estás En contacto cero Si tienes Un casi algo O si tienes Alguien Ya mucho más Formal Número 37 Me están hablando El número 37 Es mi número De la suerte Y la estrella Si Número 37 La estrella Es como que tu camino Me sale puro Sarcanos mayores Ya voy a empezar A aplaudir Porque cuando Sarcanos mayores Es porque viene Un cambio grande Para tu vida Si La carta de la estrella Habla justamente De que tu Estás Tomándote Las cosas Con calma Con fe Con fe Y con Con esa certeza De que las cosas Se van a cerrar Conforme a lo que tu quieres Te acuerdas De lo que hablamos En el principio Del video De tener esa convicción Esa actitud De que las cosas Van a salir Y van a ser Como tu pretendes Si Mira aquí Aquí esta carta Te muestra trabajando Si Estás poniendo esfuerzo Voluntad Estudio Y el 2 de bastos Estás esperando Confiado Hacia el horizonte Para que lo que tu Estás esperando Se realice Muy bien Ahora voy a preguntar Sobre tu personita especial Aunque el mensaje Ya fue dicho Que dijo Que es el momento De que te vincules Con personas Que te den Lo que tu crees Que mereces Por la emperatriz Lo digo Quiero Vamos a pedir A clarificación Sobre eso Háblame sobre El romance Para amesar divino Sobre eso De la persona Que te dé Lo que tu crees Que mereces Eso tiene una Conoctación Muy importante Que es Que tu te creas Merecedora De algo Lindo Con el amor Porque si tu Estás En esta actitud De solamente Dar y dar Y dar Si tu Estás Sin coherencia Si O sea Es esta carta El dos de espada Si no tienes Como equilibrio En tu En lo que tu Piensas Y das Si no hay como Una cosa Muy equilibrada Pero si tu Te colocas En una actitud De Yo me arriesgo Pero que La otra persona También se arriesgue O contribuya A una relación Más bonita Pues ahí si Hay equilibrio No que vaya Toda la carga Para una sola Y el otro Que se quede Haciendo la plancha No lo veo Veo Que todo va a salir bien Veo cartas muy bonitas Que es el sol Y el mundo Y dale con el emperador Estoy preguntando Sobre tu persona especial Tu persona especial El emperador La luna Y el juicio Bueno Vamos a quedarnos acá Tu persona especial Ha tenido Ha tenido momentos Wow Es un emperador Que generalmente El emperador Dice lo que siente Pero el emperador Y la luna Está escondiendo Sus sentimientos Esta persona Esconde sus sentimientos Pero no aguanta No va a aguantar Porque el tres de espadas Y el juicio No va a aguantar Mucho tiempo Sin decir Lo que siente O sin Buscarte O sin Contarte Lo que está sintiendo Esta persona Clarifícame El emperador El emperador Y la luna Por favor Vamos a buscar El hermano Las cartas De Clara Del oriente Vamos Estamos hablando De romance Ahora Seres divinos Sí Verifícame El emperador Y la luna ¿Por qué? ¿Por qué oculta Los sentimientos? Si no oculta Los sentimientos Es porque Tiene Algún problema ¿Cómo te explico? Algún problema En Hay algo que oculta No me dejan Decir otra cosa Si no oculta Los sentimientos Oculta otra cosa Es como que Tiene que tomar Un camino Novedoso Ok Hay algo Que lo estanca Vaya Vaya Por favor Opa Hay algo Que lo estanca Quiero que observen Las cartas Que salen Ser divino Hay alguien Que lo estanca Que está comprometido Con alguien Literal Sí Le pone Un ancla Una persona Tiene un compromiso Si no es una persona Es una situación Porque la rata No generalmente No solamente habla De personas Que son ratas Sino de situaciones Desgastantes Hay una situación Desgastante Pero esta persona Lo que quiere Es esto Un camino nuevo Renovado Un nuevo camino Y un camino Que le dé Felicidad Que sea de buena suerte Esta persona No ha tenido Muy buena suerte Que digamos Sí Porque tiene el 3 de espada ¿Dónde está el 3 de espada? Aquí Miren como está Ustedes observen Es como que está Muy frustrado O frustrada Por alguna razón Sus emociones Está metido En el agua Así La primera vez Que ve un 3 de espada En las emociones Porque generalmente El 3 de espada Tiene que ver con la mente Que son las espadas Pero esta ilustración El 3 de espada Está en las emociones Así que en las emociones Esta persona Tiene un caos Tiene un caos Importante No sabe Cómo manejar Las emociones Existen personas Que no saben Manejar las emociones Todavía no han aprendido Y están en su tiempo En su ritmo Hay que dejar Que las cosas Fluyan De forma Más Relajada Así Voy a buscar Un consejo Para ti Y luego Vamos a abrir Otro tarot Puede ser De vidas pasadas O puede ser Bueno Hay varios tarot Acá Oráculos Perdón Varios oráculos Que me gustan Yo no tengo nada Planificado Ser divino A veces sale A veces no mando A veces sale uno A veces otro Por favor Consejo Gracias El ángel Del coraje Es como que Tienes que tomar Coraje Para enfrentarte A un amor Cupido O esta persona Que estamos hablando Puede ser una lectura Espejo Tiene que tomar Coraje Para venir a hablar Vamos a ver Que dice Guau Ser divino El mundo Se acuerdan Que La carta del loco Esto habla De la carta del loco Que estaba en tu energía Dice A ver Que te voy a leer Ser divino Mira Ábrete a lo inesperado Inesperado Esta energía Se tira Se lanza Se la juega Corre el riesgo No le importa Nada Si Eso es lo que dice Ábrete a lo inesperado A lo desconocido Arriesgate Arriesgarse Puede darte miedo Pero es la manera De crecer Por dentro Por qué Porque uno crece De dentro Hacia afuera Ser divino Ahí te dejo Para que lo hagas Click Y lo puedas leer Ahí Si Por qué Porque uno crece Desde dentro El coraje Tiene que salir Desde el interior Como siempre te digo Tu potencial De ser divino Está dentro de ti Cuando tú tienes Ese coraje interno Ese sentirte Que eres una persona Privilegiada Que tu tiempo Vale oro Y que eres Merecedora De lo que quieres Que quieras Que sea Ya sea lo que quieras Lo vas a tener Porque tienes la carta del mundo Y la carta del sol Así que Métete Eso en la cabeza Ser divino Sea lo que sea Tú te lo mereces Cuando tú tienes Esa convicción Esa certeza El universo No tiene otra Que alinearte Las cuestiones Te la alineas Claro Esa energía Tiene que Predominar Y tiene que Permanecer En el tiempo No lo puede ser Cinco minutos Y los otros Veintitrés Horas del día Estés quejándote Ahí la energía No va Entonces Siempre va a funcionar Desde dentro Hacia afuera Trátate como un privilegio Y entonces Como un privilegio Te van a tratar ¿Listo? Vamos a hacer La síntesis Está muy interesante Esta síntesis Vamos a hablar Si la síntesis Habla Sobre algo diferente O si el mensaje Va Digamos A confirmarte Lo que venimos hablando Hay muchos 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 Arcanos mayores Aquí Pero muchos De verdad Creo que hacía Mucho tiempo Que yo no veía Arcanos De gran Cambio De cambios Grandes Porque la carta De la muerte Y la carta Del mundo Habla de cerrar Ciclos Y de comenzar Ciclos nuevos Pero literalmente Nuevos Como te digo De soltera A casada De casada A soltera De pobre A millonaria De millonaria A pobre Es una cuestión Así De polaridades Muy fuertes Lo interesante Es que esas transformaciones No van a ocurrir De forma apresurada No va a venir despacio Porque tenía Este La carta La energía Que me hablaba Que las cuestiones Iban a ir lenta Pero si era Es importante Esta carta El mago Tu primera energía De la síntesis Es el mago Vamos a ver Una ilusión Wow La carta de la muerte Una ilusión Una ilusión Se transforma Renace Una ilusión Nueva Llega Llega a tu vida Una ilusión De vivir Diferente Un renacer Sí Un florecimiento Un juicio Una muerte Y un juicio Una ilusión Nueva Llega a tu vida Para transformarte Es alguien O que reaparece O que es Una actitud Diferente Tú ves la vida De diferente manera Comienzas A esperar Que se te revele Wow Que se te revele Un nuevo camino Sí Es la carta del loco Y el nuevo camino No lo había visto todavía Que se te revele Un nuevo camino Que ya te dije Estás esperando Hace tiempo Vamos a ver Abajo de la luna Wow Un nuevo camino Donde te van Se van a comprometer Contigo O tú te vas a comprometer Con ese nuevo Con esa nueva cuestión Vamos a ver De qué se trata Bueno Es algo que tú vas a crear O es una persona La emperatriz Sí Porque la emperatriz Es una persona Puede ser un amor Un nuevo camino Que te trae una persona Una cuestión Que te vas a revelar Y esa puede ser Una persona Que reaparece Esa persona Que reaparece Ray de copas Amor pleno Hay una persona Que te ama Desde el corazón Y desde el espíritu Viene A darte un A darte una propuesta O a contarte algo O a decirte algo Que tiene Hace mucho tiempo Guardado Y te va a encantar Lo que te diga La carta De la Te va a encantar Esta persona Que te va a hablar Tiene eso Guardado Hace mucho tiempo Es como un peso Es como que Es desgastante Para esa persona Y está muy harta Y muy cansada Esta persona Está trabajando En sí misma Para poder llegar A ti Con más Las cosas más Concretas ¿Sí? Ah ¿Por qué no quiere Volver a desilusionarte? Te desilusionó Aquí a ti Puede ser cualquier persona ¿Sí? Esta persona Marcó a una persona Esta persona Tiene una buena actitud Es una persona Que no tiene Ninguna mala intención ¿Sí? No tiene mala intención Pero le cuesta Mucho el arranque ¿Sí? Le cuesta mucho El empezar Tú Vas a esperar ¡Wow! El diablo Vas a esperar A que las cosas Se concreten Se materialicen Que esa ilusión Pase a ser algo concreto Que no sea solamente Una ilusión Que estés proyectando A la nada Tú vas a esperar Que esa cuestión Se materialice Esta persona Tiene mucha confusión Mental Pero se lanza El sol ¡Wow! Y tú también Te lanzas ¿Sí? Es como una Reconciliación Muy bonita Entre dos personas Aquí En el pasado Hubo conflictos La estrella La estrella Y el sol Sea lo que sea Puede tratarse Con otras personas No tiene que ser Nada que ser romántico Puede ser una hermana Una hermana Un amigo Hay alguien Que está sintiendo esto Masculino y femenino La estrella La luna El sol Y la luna Quiero decir Y la estrella Tengo toda la galáctica Acá Es alguien Que te lleva En el corazón Muy profundo Muy profundo ¿Sí? Pero Tiene como Como dijimos antes Falta de coraje O está como Cocinando Que es lo que te va a decir Porque reaparecer Va a reaparecer Eso Ni lo cuestiono Eso sí Porque tengo el juicio Y el juicio me habla De reencuentros Como tenía la carta De mucho tiempo Es un reencuentro De alguien Que hace mucho tiempo Quizá no están En contacto ¿Sí? O se han llevado mal En algún tiempo Porque el 5 de basto Que es tu primera energía Habla de conflictos ¿Sí? Muy bien Empezamos con El oráculo De las vidas pasadas Estas dos cartas Salieron juntas Y mira la Sincronicidad De estas cartas Curandero Y curandera Somos sacerdote Y sumas sacerdotisa En las vidas pasadas Ser divino Has sido Personas de este tipo Personas que Tuviste que ver Mucho Con lo esotérico Con la espiritualidad Con la Con la magia Y no me extraña Para nada me extraña Porque las personas Que miran tarot Y que les gusta tarot Y más mi canal Que es muy espiritualizado Es porque ya vienen De otras vidas Ya con una conciencia Mucho más elevada ¿Sí? No estoy diciendo Que las demás personas No Estoy diciendo que Las personas Que estamos Como más despiertas ¿Sí? Tú Yo ya voy a preguntar ¿Qué hiciste? ¿O qué te pasó? ¿O qué te quedó pendiente En esta vida? Vamos a ver Tu vida presente En qué Sabiduría Madre mía ¿Eh? Sí Obviamente Que está lleno Lleno de sabiduría Miren qué belleza Este Sabiduría Y huárfano Muchos de ustedes Se sienten Como que no saben Qué hacer Con su propósito De vida ¿Sí? ¿Se acuerdan Los que hablamos De privilegio? Sí La confianza Y la fe Muchos de ustedes Sienten Que les falta Tienen El conocimiento Tienen 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 las herramientas Tienen el potencial Pero se sienten Huárfanos Se sienten Que no están En el camino Todavía Que deberían estar Ya voy a preguntar Cómo puedo Ayudarlos A ustedes Desde Desde acá ¿Sí? Ya voy a preguntar Con el oracle Con el tarot Vamos a ver El futuro No está mal O sea No está mal Sentirse a verse A veces Que uno no está Haciendo Voy a levantar No Me dicen que no Barco Y bíblico Todo tiene que ver Con la espiritualidad O con el avance El barco me habla De avance Tú vas a avanzar En los próximos tiempos En las próximas vidas No importa Las vidas ¿Cómo les explico? Las vidas son Diferentes Grados De una gran escuela ¿Sí? O sea Cada vida Tú vienes a un grado Diferente de escuela Entonces Si tú crees En las vidas pasadas Tú vas Tú vienes Ya vienes Elevada Tú ahora Estás en un momento De concretar Una gran misión De vida Pero te falta Confianza Y fe En ti misma Más que nada Y Hacia adelante Tú avanzas Y Si tomas En cuenta Lo que vienes A crear Si esta persona Está creando Algo Que tiene que ver Con su espiritualidad Sin duda Alguna Yo ahora voy a tomar Tus propias energías Y alguien Me puso un comentario No podés leer Vidas pasadas Con las energías Presentes No No es así Yo estoy tomando Tus energías Porque estuve Frecuencia Y la estoy Moviendo Y aquí puede darse 1550 millones De variantes Bien Dos de bastos Clarifícame Clarifícame Que quedó pendiente En la vida Cuando fue sacerdotisa Y curandera Que quedó pendiente La fe La fe La fe La fe Te dije Que la fe Te está costando El arranque Te está costando En tu vida pasada Por alguna razón X Se te Quebró la fe O curaste tanto Que alguien Algo pasó Que Trabajaste mucho Me dicen Trabajaste mucho Como curandera Como sacerdotisa Pero te falló O tienes Lo que tienes De pendiente En esta nueva vida Es Quizá Probar tu fe Porque vuelve a salir La fe La confianza Probar tu fe Ahora voy a preguntar Sobre la vida presente Por favor Vida presente Ay Ser divino El sol En esta vida Vienes a brillar Y a iluminar A otros El camino de otros Por favor Ya no te sientas Huárfano Busca tu propósito De vida Grítalo a los Cuatro vientos El propósito De vida De cada uno Es diferente Si Nadie tiene El mismo propósito De vida Va a depender De lo que Con lo que Tú te sientas Cómoda Y cómoda Haciendo Observa Cuáles son Los momentos Del día En que tú Te sientes Más cómoda Haciendo algo Ahí es tu propósito De vida Vas a brillar Ser divino Madre querida Vas a abrir Caminos Nuevos En esta vida Nueva En esta De huárfano Nada Por eso me hablaban De privilegio La economía También se te va a dar Se te va a habilitar La libertad financiera Y cinco De bastos El conflicto Es contigo Con nadie más Depende de ti ¿Te acuerdas Que hablamos Del merecimiento? Bueno Va por ahí Considerarse merecedora El loco En tu vida Futura Bueno En tu vida Futura Tú tienes que Parar De sentirte Que no puedes Avanzar ¿Sí? Porque son dos Energías contrapuestas Te arriesgas Y te quedas parado Y luego lloras Y luego te lamentas Luego te quejas Luego los dices Algo como dije ¿Por qué no avancé? ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué no me animé? Y no va por ese lado No te cuestiones Ni te lastimes Ni te pegues Latigazos Simplemente Va a llegar el momento En que tú puedas Lanzarte en algo Te tienes que sentir Segura y segura Nada de sentirse Como hay gente Que dice No, pero lánzate Que después Todo fluye No, no, no Yo no estoy de acuerdo Mucho con eso A mí me gusta Que tú te lances Pero te lances Cuando estés segura Segura, seguro ¿Sí? Vas a avanzar Tardo o temprano Vas a avanzar Yo he demorado A veces Diez años Para entender Y tomar conciencia De algo que yo tenía Que avanzar Y no pasa nada Yo me tuve que tomar Esos diez años Para entender Y tomar conciencia Porque no es solamente Porque no es solamente Entender Sino tomar conciencia De algo Que tengo que dar Un paso Por ejemplo Para hacer Este canal de YouTube Hace años Para tomar conciencia Entonces Algo así Es lo que te está pasando Tranquila Relajado Relajado Poquito a poquito Tú vas El mundo espiritual Te va mostrando Y tú vas agarrando Esa confianza Necesaria Y esa fe En lo que tú haces O lo que tú quieres hacer Mi consejo Es que lo hagas Porque viene Una energía Extremadamente hermosa De avance total La carta del barco Y la carta del loco Así que Es de mucha luz Y de mucha plenitud Me encantó tu lectura Ser divino Déjame un comentario Es muy positiva Tu energía Yo Que yo Si tú Vuelvo a escuchar Esta lectura Porque tiene mucha información Que hasta a mí Me sirve Ahora sí Namasté